¿Cuál es el problema de los cetazos que han vivido toda su vida en los zoológicos? Bueno, pues realmente siempre hemos tenido esa opinión, que hay bastantes problemas en llevar cetazos que han vivido toda su vida en los zoológicos, incluso que el 80% de ellos ya han nacido en zoológicos, llevarlos al mar genera una serie de cuestiones. Siempre hemos dicho que por un lado se pierde el control sobre los animales, desde el punto de vista veterinario no podemos tener el mismo control, la misma seguridad de poder cuidarles, de poder darles los mejores cuidados posibles y luego también están bajo el riesgo de que puedan sufrir algún tipo de impacto de contaminación por plásticos, etc. Y hace dos semanas lo que ha ocurrido es que el acuario de Baltimore, que era un zoológico que había decidido soltar ocho de sus animales, ponerlos en una especie de bahía, en un santuario marino, y llevaba ya cinco años buscando un lugar adecuado para esto, ahora ha dicho que no, que no ha encontrado el lugar y que lo más probable es que no pueda encontrarlo, porque el cambio climático está afectando a la naturaleza, al mar de tal forma que sería un riesgo para los animales colocarlos en este santuario. ¿Cuál va a ser la solución? Las soluciones mantenerlos en los zoológicos, que es donde están exactamente. Este es el lugar donde ahora mismo se puede cuidar mejor de los delfines. En Europa ya el 80% de los que están en delfinarios han nacido bajo nuestro cuidado y tenemos la mayor experiencia, los mejores expertos, los mejores veterinarios, las mejores instalaciones, para poder darles el mayor bienestar posible. Y de hecho se ha demostrado ya, y se ha publicado científicamente recientemente también, que viven más en los zoológicos de lo que viven en la naturaleza. Es decir, que los cuidados que les damos aquí son suficientes para que su vida sea mucho más larga de la que es en la naturaleza. Bueno, el Europarca Fundación cada año está dedicando un millón de dólares a conservación en todo el mundo, a financiar proyectos de conservación de especies críticamente amenazadas. Este año 2019 es especial porque no es solamente un millón, sino que es un millón 600 mil dólares lo que vamos a invertir, gracias a un proyecto que estamos haciendo con el gobierno de Canarias, que va a tratar de mitigar los problemas precisamente del cambio climático en los animales, en la fauna marina de Canarias, y en todos estos 25 años del Europarca Fundación, este año se cumple nuestro 25 aniversario, hemos invertido 19.600.000 dólares para la conservación de la naturaleza. Sí, absolutamente, tenemos todos nuestros patrocinadores, que son los que nos apoyan anualmente financieramente para poder hacer todo nuestro trabajo de conservación, y luego todas estas organizaciones, muchas de ellas ONGs internacionales con las que trabajamos en el campo en todo el mundo. Son muchas de ellas pequeñas ONGs que en cada uno de los países donde trabajamos se ocupan de hacer todas las actividades de conservación de las especies críticamente amenazadas con las que trabajamos.